... Comienza Enes Radio ...es la crónica de Fernando Delgado Muy buenas, bueno, nuevamente con todos ustedes ...en Radio y Televisión Extremeña ...y hoy tenemos a una extremeña de pura cepa ...que son las que a mí me gusta entrevistar ...bueno, aquí vienen casi todos los extremeños ...entre otras cosas porque lo que más nos gusta ...es Extremadura ...que es donde vivimos, donde estamos ...y donde tarde o temprano tenemos que formar parte de ella ...de Morena u otra ...es Ana María ...Vega Fernández ...que es ...directora general ...de Empresa ...y Competitividad ...nada más y nada menos ...pero ...verán, yo antes de ...de que haya ...dicen Ana ...es de Villanueva del Fresno ...son ocho hermanos ...los ocho son universitarios ...alguns médicos, investigadores ...su padre se rompió el alma como mucho ...dando clases ...yo recuerdo a un profesor mío que nos dio ...clases ...y gracias a él ...pues han salido muchísimos opositores ...porque eran ...profesores ...de padre y muy señor mío en el mejor sentido de la palabra ...y en Mérida ha habido ...personas que se han dedicado a dar clases particulares ...y han sacado a cientos y cientos ...de grandes ...empresarios ...de ...de universitarios ...de todo tipo ...pues el padre ...hizo muchísimo de esto ...a ya le hizo todo de él ...fantásticas ... ... ...ana María ... ...primero voy a saludar porque ...le voy a preguntar una cosa de su pueblo ...ana María muy buena ... hola buenos días ...allí en el pueblo te dicen Ana ...ana ...sí ...y mi compañero ...fra munich ...hola que tal ...a ti que te gusta la gastronomía ...me parece ...me han dicho ...que tú fuiste la impulsora ...de la fiesta de los gurumelos ...lo fui ...que lleva 10 años ...y quieren hacerla de interés turístico regional ...que es por el mes ...por marzo ...muy cercano al día de San José ...efectivamente ...bueno yo fui ...la que llegué con la idea ...pero que ...quien lo ha hecho posible ...ha sido el alcalde ...y otra gente del pueblo ...que se ha comprometido mucho con ella ...yo un día dije ...me tengo que comprometerte con mi pueblo ...mira yo tengo ...yo estoy aquí en Mérida ...tengo relación con las instituciones ...yo tengo que hacer algo por mi pueblo ...y un día ...vino mi hermano y dice ...oye pues ...diese buena idea ...a eso de una fiesta del gurumelo ...y digo ...ah pues me voy al alcalde ...y ahora mismo le cuento yo al alcalde ...que lo que tenemos que hacer en Villanueva ...es una fiesta del gurumelo ...y allí me fui ...a ver al alcalde ...y se lo propuse ...y digo ...a ver Ramón ...lo que tenemos que hacer en Villanueva ...es una fiesta del gurumelo ...porque esto es único ...es un producto que no se conoce ...y a Villanueva lo ponemos en el mapa ...y le pareció muy buena idea ...y a partir de ahí ...empezó a moverse ...y la verdad que está siendo un éxito ...y un tema muy importante ...para Villanueva ...yo tengo 12.000 personas allí ese día ...yo os invito a que vayáis todos ...a parte de que están buenísimos los gurumelos ...que es un manjar ...que cuando lo conoce ...compite con el jamón ...con el buen jamón extremeño ...y además es una fiesta ...es una zona preciosa ...está al lado de la Alqueva ...el lado de Manzará ...todo de Dehesa ...la gente estupenda ...y la feria del gurumelo ...es de las que merece la pena ir a verla ...porque además una vez va ...repite todos los años ...estás casada y con un hijo ...que tiene 10 o 12 años ...tiene 9 y medio ...9 y medio ...y tu marido también está aquí en Mérida ...Mérida también está en Mérida ...vivís aquí ...vivimos en Mérida ...ya llevo 20 años ...más de 20 años viviendo en Mérida ...ya eres meritense ...y además mi hijo dice que es de Mérida de Mérida ...nació aquí ...nació aquí en Mérida ...que calama ...aquí se van descubriendo ...es románico ...y algo de tu padre ...que tu padre se partió el alma dando clase ...sí, a mí me has emocionado mucho ...porque, hombre ...perdimos a mi padre hace ya ...mucho tiempo ...pero ...la verdad que es un referente ...yo recuerdo que ...en mi casa ...estaba las clases particulares ...allí en Villanueva ...y después se fue a Badajoz ...a las clases particulares ...y ...y la verdad que entonces ...no había máquinas de escribir ...mi padre enseñaba ...a escribir a máquinas allí ...a un montón de gente del pueblo ...y muchísima gente ...ha sacado oposiciones ...y ha encontrado ...un futuro mucho mejor ...gracias a las clases ...que le daba a mi padre ... ...hay un caso curioso ...que me contaron del padre ...y es que terminó uno ...económica ...y cuando terminó ...fue ya terminó la carrera ...y colocó fue a su padre ...a decirle ...mira que me tienes que resolver ...vámosme ...tú no eres ya economista ...tú no has ganado una oposición ...y ahora quiere que te resuelva ...tú mismo ...yo ...yo soy usted ...no soy capaz de seguir ...para adelante con esto ...o sea que hasta ese punto ... y él estudió aquí ...mi padre después ...con 40 ...y muchos años ...que ahora ya es normal ...de estudiar la carrera ...en esa ...con esa edad ...pero entonces ...era una cosa excepcional ...estudió aquí en la UNED ...hizo química en la UNED ...y era curioso ...porque mi padre ...daba clase de química ...y de física ...y de matemática ...a gente que estudia medicina ...física y química ...y él no tenía la carrera ...entonces cuando ...yo recuerdo ...que Manuel Amigo ...que estuvo aquí ...de director de la UNED ...secretario ...secretario de la UNED ...y decía que ...que era impresionante ...que los propios profesores ...le preguntaban a mi padre ...de que estaba mucho más ...sabía mucho más de química ...de física ...que los propios profesores ...de la UNED ...ana yo tuve aquí ...dos profesores ...uno de ellos era ...manuel Martín ...que después puso ...una librería ...en la calle ...santa Eulalia ...sabía lo conozco ...que era ...matemático ...y sin embargo ...le encantaban las letras ...pero era un matemático ...excepcional ...y Cobos ...que era otro profesor ...de aquí ...que estuvo incluso ...en la Sorbona ...no tenía ninguno ...de las dos carreras ...pero sabía más ...que cualquier ingeniero ...de camino ...que eran ...los auténticos profesores ...como tu padre ...que han hecho un bien ...en los pueblos ...y demás ...tremendo eso ...y hagan una labor tremenda ...bueno pues de ahí vienes tú ...que además todos tus hermanos ...son universitarios ...y somos nueve hermanos ...nueve ...sí yo soy la octava de nueve ...pero somos ...en total somos nueve ...nueve hermanos ...nueve hermanos ...y todos habéis estudiado ...todos ...los tres mayores son ...químicos ...pero después tuvieron ...también derechos ...también hicieron magisterio ...los otros tres son médicos ...los otros dos son físicos ...todos de ciencia ...porque como estábamos ...en Badajoz ...y éramos tanta familia ...había que estudiar cosas ...de ciencia ...que era lo que estaba cerca ...y los otros dos son físicos ...y yo que soy un poco especial ...que hice económica ...sí y dentro de ello ...hay una ...me han dicho ...una titula hermana ...que es investigadora ...y está en Madrid ...sí ...ahora vive en Abu Dhabi ...mi hermana ...que es doce meses ...y doce días ...más mayor que yo ...que es casi ...vamos somos casi mellizas ...y ella ...bueno estuvo ...en Estados Unidos ...estuvo doctora ...investigadora del CSI ...ha sido directora ...de un centro ...internacional ...del gas natural ...de air product ...de oxígeno ...y air product ...y la han fichado ahora ...los Emiratos Árabes ...se la han llevado allí ...le dieron el premio ...nacional de física ...en España ...en el 2013 ...de manos del rey ...recibió el premio ...un reconocimiento ...a nivel nacional ...de física ...y la han fichado ...los Emiratos ...porque España ...el tema de investigación ...pues no ...no estamos ...como deberíamos estar ...y hay gente ...que ficha el talento ...y se lo lleva ...a otro sitio ...y tú tienes el premio ...regeral como emprendedora ...2017 ...este año ...es Extremadura ...como región emprendedora ...es toda Extremadura ...la que ha obtenido ...el reconocimiento ...de Europa ...a región emprendedora ...europea ...esas son unas ...candidaturas que ...que presentamos ...como lo presentó ...la Junta de Extremadura ...pero ...realmente lo que ...reconocen es todo ...lo que se ha hecho ...y principalmente ...lo que se quiere hacer ...para mejorar ...el emprendimiento ...en la región ...nosotros ...la estrategia ...que hemos presentado ...pues consiste ...principalmente ...en que todos ...todos los que ...trabajamos en Extremadura ...trabajemos de forma ...más coordinada ...que seamos más eficientes ...con los recursos públicos ...más un acercamiento ...al territorio ...que la Administración ...parece que está ...como muy lejana ...que los propios técnicos ...estemos más cerca ...de la gente ...que para eso ...tenemos los puntos ...de acompañamiento empresarial ...que aquí en Mérida ...hay uno de ellos ...que lo que ayudan es ...desde que llega alguien ...con una idea ...le hacen el plan de negocio ...incluso puedes tramitar ...el alta de la empresa ...directamente allí ...obtenes la marca ...te dan cursos ...de formación específicos ...un acompañamiento ...te ayudan ...con todas las subvenciones ...otro de los programas ...hemos creado ...una herramienta ...que se llama Mapa Integral ...de recursos de apoyo ...a la empresa ...y al empleo ...donde están ...todas las entidades ...que tienen que ver ...con esto de la empresa ...y el empleo ...están pues todo ...todas las direcciones ...generales de la Junta ...agricultura ...empleo ...juventud ...mujer ...todos los que de alguna manera ...tienen programas ...de emprendimiento ...o que tienen que ver ...con las empresas ...más las cámaras de comercio ...la diputación ...de Cáceres y Badajoz ...redex ...los grupos de acción local ...que están en el territorio ...centros tecnológicos ...como CICITES ...Fundecir ...la universidad ...Avante ...eso ha sido ...como una primera etapa ...donde están ...todas las entidades ...públicas ...y ya lo vamos ...extendiendo ...a las asociaciones ...empresariales ...y a entidades privadas ...que también están ...para ayudar y asesorar ...a las empresas ... ...o también has estado ...en empresas ...fuera de la junta ... Pues yo cuando ...yo estudié ...Económicas en Badajoz ...y cuando acabé ...la carrera ...yo decía ...bueno pues esto ...yo ya lo conozco ...yo quería ...me presenté ...para la clase ...de la universidad ...porque también ...siempre me ha gustado ...mucho la investigación ...y la docencia ...creo que es parte ...genético ...debemos tener ...la parte de docencia ...genética ...y como no me dieron ...la plaza ...digo bueno pues ahora ...me pido una beca ...me voy al extranjero ...y entonces me fui ...a Inglaterra ...con una beca ...Comet ...que entonces era ...beca cuando ...para cuando acaba ...la carrera ...para hacer prácticas ...en empresas allí ...y acabé en una empresa ...de materiales ...de construcción ...de pizarras ...patejados ...y estando allí ...me propusieron ...bueno pues ...nosotros nos gusta ...mucho queremos ...seguir contigo ...porque nos montamos ...una empresa juntos ...y entonces pues monté ...una empresa ...con los ingleses ...me vine a Badajoz ...y desde aquí ...compraba granitos ...extremeños ...y las pizarras ...las compraba en Galicia ...porque las de Villar del Rey ...imagino que el granito ...o de Quintana ...quintana ...exacto ...alconera ...porque las pizarras ...villar del Rey ...éramos competencia ...directa en la misma ...zona de Inglaterra ...y nada ...después ya llegó ...la crisis del 92 ...por aquel entonces ...yo creo que ...éramos muy jovencitas ...y nada ...pues empezaron ...a caer las vendas ...y las exportaciones ...y de allí pasé ...al centro de empresas ...innovación de Extremadura ...que son ...a nivel europeo ...hay una red ...de Business Innovation Center ...que son centros ...para fomentar ...la innovación ...en el tejido empresarial ...entonces hubo uno ...que crearon ...en Cáceres ...que después ...lo cerraron ...y que afortunadamente ...han vuelto a abrirlo ...recientemente ...otra vez ...y así ...ha sido un poco ...una región ...que curiosamente ...es bueno ...que le hayan dado ...el premio ...en región emprendedora ...por los esfuerzos ...que se están realizando ...digo en una región ...en la que precisamente ...el emprendimiento ...es una asignatura pendiente ¿no Ana? Bueno ...es una región que ...nos falta cultura ...empresarial ...empresarial ...lo digo ...ella que ha estudiado ...en la facultad económica ...yo hice empresarial ...nos daban una fichita ...en cada asignatura ...recuerdas ...y ...porque más o menos ...no tenemos la misma edad ...pero somos ...un coetáneo ...por decirlo de alguna manera ...y ponían ...siempre ...cuál ...qué salida profesional ...querías tener ...en todas las fichas ...te las recuerdas ...y te ponían ...una administración pública ...o otra sector privada ...yo era de los pocos ...que decías ...sector privado ...porque todo el mundo ...iba a la administración pública ...es decir ...no se cultivaba ...el emprendimiento ...a cambio ...la verdad ...todavía ...nos queda muchísimo ...por hacer ... Extremadura ...todavía ... falta ...espíritu ...del riesgo ...la gente ...es uno de los factores ...que tenemos ...que le tiene ...mucha adversión ...al riesgo ...no le gusta ...la aventura ...los aventureros ...una tierra ...de conquistadores ...que nos asuste ...el riesgo ...no tiene ...me parece ...es una enorme contradicción ...cuando lo debemos ...tener en los genes ...una enorme contradicción ...pero la verdad ...que yo llevo ...en esto del emprendimiento ...hablando de emprendimiento ...en Extremadura ...como veintitantos años ...y ha cambiado bastante ...o sea ...incluso tú vas ...a la universidad ...y ya notas ...que hay mucha más gente ...la que se está planteando ...crear empresas ...tú notas ...que cada vez ...gente más joven ...empieza ...también tenemos ...muchos más universitarios ...el emprendimiento ...de ahora es ...es distinto ...en una nueva economía ...con un emprendimiento ...que lo puedes hacer desde casa ...y puedes estar vendiendo ...al resto del mundo ...y yo creo que también ...nos queda mucho por hacer ...pero ...pero yo creo que ya ...yo sí que noto ...que hay un ...un cambio ...también la crisis ...ha afectado ...eh ...bastante también ...a la gana ...emprendimiento ...pero vuelve a haber ...otra vez como ...muchas ganas ...de la gente ...de hacer cosas ...y también necesidad ...de buscarse la vida ...que es otra realidad ...el premio ...el premio ...principalmente ...es por estas estrategias ...que hemos ...que hemos planteado ...porque han sido ...unas estrategias ...muy originales ...les ha llamado la atención ...la originalidad ...de las estrategias ...y también ...es un reto ...y un impulso ...que también ...desde Europa ...pues nos quieren dar ...a ese esfuerzo ...que se está haciendo ...entre todas ...las entidades ...y para darnos ...nos hacen un seguimiento ...después de todas ...las medidas ...que hemos planteado ...y va a haber ...un seguimiento ...pero ...entendemos ...que es un orgullo ...es una manera ...de que se visualice ...Extremadura ...con un apellido ...distinto ...al que se nos pone ...hasta ahora ...el apellido ...de emprendedor ...Extremadura ...región emprendedora ...es algo que tenemos ...que poner en valor ...tenemos muchos ...emprendedores ...y emprendedoras ...que no se conocen ...que no conocemos ...ni los propios ...extremeños ...a lo mejor ...interesan más ...ahora ...la moda ...de televisión ...de los grandes hermanos ...y otro tipo ...de reality ...y donde el modelo ...son gente ...no que se esfuerza ...no que trabaja ...y uno que tiene ...unos sueños ...de sacar adelante ...y en Extremadura ...tenemos muchas historias ...y muchas personas ...yo le he oído ...muchas veces ...que cuando se quiere ...crear una empresa ...nada más que le ponen pega ...nos ponen pega ...hay un exceso ...de burocracia ...pero España ...es que es el país ...de la burocracia ...el inventor ...de la burocracia ...efectivamente ...o sea ...emprender una empresa ...no es fácil ...y tampoco hay que animar ...tanto si ...lo importante ...es que tú tengas ...un buen proyecto ...que es algo ...que te apasione ...que te ilusione ...porque el camino ...no es fácil ...no es fácil ...ni el arranque ...ni mantenerse ...una empresa ...es una lucha ...constante ...es 24 horas ...al día ...son preocupaciones ...y también ...tiene muchas satisfacciones ...pero que fácil ...el camino ...no es ...está lleno ...de muchas satisfacciones ...como ...tampoco ...trabajar para otro ...es fácil ...a veces ...tiene que aguantar ...mucho ...en los sitios ...o a veces ...como yo digo ...se funcionario ...un trabajo ...idéntico ...a toda la vida ...parece como ...una cadena ...perpetua ...o sea ...que cada cosa ...tiene su ventaja ...es un inconveniente ...en España ...es más difícil ...que en otros ...países de Europa ...emprender todavía ...las trabas ...aunque se han ...simplificado mucho ...con las nuevas ...legislaciones ...tanto la ley ...de emprendimiento ...como con todos ...estos programas ...de ayuda ...que tenemos ...para facilitarle ...a los emprendedores ...pero sigue siendo ...un camino ...que lo más ...pero lo más importante ...no tanto las trabas ...que en sí ...si ya es difícil ...pues todavía ...no te anima ...sino lo importante ...es que tu idea ...y tu proyecto ...se sostenga ...que sea viable ...y que no te metas ...en aventuras ...que sean ...después peor ...que no haberlo hecho ...pero vamos ...que para eso ...también hay ...profesionales ...que les ayudamos ...a completar ...su proyecto ...les asesoramos ...de cuáles son ...las herramientas ...las ayudas ...hay empresarios ...yo ...si crees todo ...ya está el nombre ...fuerte ...por ejemplo ...aquí en Mereda ...que no me coloco ...que cuando quieren ...hacer una ampliación ...o cuando quieren ...expandir y tener ...más obrero ...más pega ...más burocracia ...que lo que tú decías ...si un empresario ...quiere un terreno ...para hacer un hotel ...o para hacer ...una empresa ...porque tiene detrás ...400 ...500 empleados ...y va a crear ...puestos de trabajo ...facilitarle ...la opción ...no le pongáis ...chines en el camino ...y aquí se ponen ...Ana ...nosotros somos ...una administración ...muy cercana ...y además ...muchas de los inversores ...que vienen de fuera ...nos lo dicen ...yo llamo ...y enseguida ...me reciben ...dos o tres ...directoras generales ...y necesito hablar ...con el presidente ...de la Junta ...cualquiera que venga ...invertida en Extremadura ...desde luego ...la administración ...más cercana ...que la de Extremadura ...no la van a tener ...nosotros nos volcamos ...pero la legislación ...que hay ...no te puede saltar ...la en ley ...porque después ...después las consecuencias ...muchos conocemos ...las consecuencias ...de saltarse la legislación ...que la legislación ...sea excesivamente ...rigurosa ...pues eso ...lo que tendré ...lo que tendríamos ...que ver ...esa legislación ...que existe ...tanto medioambiental ...como las ...las normas urbanas ...cual tú ...hay que poner un orden ...en las cosas ...no puede ser ...hoy porque creo empleo ...mañana porque ...o sea ...tiene que haber ...una legislación ...y unas normas ...que ordenen ...cómo se pueden ...hacer las cosas ...yo sí entiendo ...que es un poco ...complicado ...porque son muchas ...porque tenemos ...el urbanismo ...medioambiente ...la propia ...municipal ...según la actividad ...que sea ...si es contaminante ...o no es contaminante ...pero después ...si se monta ...una empresa ...y en Mérida ...tenemos algún ...jemplo ...que no cumple ...con esa ...pues después ...los ciudadanos ...también ...van a quejarse ...o sea ...tiene que haber ...un equilibrio ...entre la protección ...de los intereses ...comunes ...con el impulso ...la actividad ...económica ...yo lo que puedo decir ...es que desde ...la Junta de Extremadura ...cada vez que hay un proyecto ...nos juntamos ...todos los que tenemos ...competencia ...con la idea de buscar ...las soluciones ...más rápidas ...pueses ...de subvenciones ...para ellos ...también ...claro ...claro ...desde la dirección ...de empresa ...en concreto ...yo llevo la parte ...de los incentivos ...regionales ...que aunque se dan ...en Madrid ...lo tramitamos ...nosotros aquí ...son proyectos ...para proyectos ...de más de un millón ...de euros ...de inversión ...y para los que son ...de menos de un millón ...de euros ...lo llevamos aquí ...directamente ...las subvenciones ...están en torno ...entre el 30 ...al 35% ...a fondo perdido ...que es una oportunidad ...que todavía ...en este programa ...operativo tenemos ...pero que tenemos ...que sabe ...aprovechar ...porque seguramente ...los nuevos ...programos operativos ...con la nueva ...configuración ...de Europa ...las ayudas ...pueden también ...cambiar ...y es un momento ...que tenemos ...que aprovechar ...los propios ...extremeños ...para ser más ...competitivos ...con esta ...ayuda ...y también ...que se va ...atractivo ...para que vengan ...otros proyectos ...a Extremadura ...tú que eres empresario ...ya sabes ...no si yo estoy ...hace ya ...aprovecha ...yo ...cuando no ...acabé la carrera ...empecé como ella ...muy muy jovencito ...y monté mi primera ...empresa ...o sea que ...fíjate ...se lo tenemos ...ya ...lo que te ha faltado ...es una subvención ...eso sí es verdad ...hablaremos de ello ...después ...bueno vamos a hacer ...una pausa ...y continuamos ...nuestro programa de hoy ...con Ana María Vega ...directora ...de empleo ...y competitividad ...la verdad es que ...empresa y competitividad ...es que es una ...de las direcciones ...generales difíciles ...porque ...entre otras cosas ...las empresas ...tienen ...muchísimos problemas ...ahora hay problemas ...por todos lados ...porque no hay un duro ...y esto implica ...porque ...el ahogo ...sea hasta el punto ...de que ...en Extremadura ...es una de las ...regiones ...que más necesita ...empleo ...y precisamente ...esta es una ...direcciones generales ...donde da muchísimo ...empleo ...no Ana ...o por lo menos ...lo intentamos ...el empleo ...se genera ...en las empresas ...y ...y desde la dirección ...general de empresas ...lo que nos preocupa ...es aparte de que ...hay nuevas empresas ...con la parte ...de emprendimiento ...que ya hemos hablado ...sobre todo ...que las que están ...se mantengan ...muchas veces ...yo digo ...que está bien ...tan importante ...o más ...está bien sembrar ...pero no nos olvidemos ...de los árboles ...no vaya a ser ...que se nos lleguen ...los árboles ...que ya tenemos ...para eso la parte ...de competitividad ...para poder mantenerse ...las empresas ...tienen que ser ...competitivas ...y herramientas ...para la competitividad ...nosotros tenemos ...yo digo ...que trabajamos ...en las tres P ...personas ...procesos ...y productos ...personas ...a través ...de la cualificación ...personal ...hemos sacado ...un programa ...de formación directiva ...para que ...la empresa ...tiene que estar ...permanentemente ...actualizándote ...con las nuevas ...herramientas ...con la nueva ...metodología ...tanto herramientas ...de gestión ...como nuevos ...métodos ...de marketing ...con conocimientos ...de mercado ...entonces ...hemos sacado ...unos programas ...de formación ...directiva ...para que tanto ...los directivos ...como los empresarios ...empresarios ...como los directivos ...de la empresa ...tengan esa actualización ...en proceso ...sacamos una línea ...de mejora ...de la competitividad ...que a través ...de un trabajo ...de consultoría ...mejora de eficiencia ...de los procesos productivos ...incorporación ...y el producto ...es la incorporación ...del diseño ...a la empresa ...trabajamos por una parte ...con diseñadores ...porque en Extremadura ...hay mucho talento ...pero como ...el tejido empresarial ...a que tenemos ...en este caso ...muchos de nuestros jóvenes ...con talento creativo ...se tienen que ir ...fuera de Extremadura ...entonces ...lo que estamos haciendo ...por una parte ...es un programa ...de puente ...entre la industria ...tradicional ...que necesita ...mejorar sus diseños ...adaptarlos ...a los nuevos tiempos ...junto con esos creativos ...entonces ...por una parte ...subvencionamos ...la incorporación ...de diseño ...y por otra parte ...también estamos trabajando ...con los diseñadores ...para ponerlos en contacto ...con las empresas ...otras herramientas ...para la creación ...de empleo ...en las empresas ...pues ...desde la dirección ...de empresa ...tenemos las competencias ...de financiación ...una empresa ...una parte esencial ...el corazón ...la sangre ...de la empresa ...es la financiación ...la financiación ...entendida ...como la parte ...de subvención ...cuando uno ...hace nuevas inversiones ...pero también ...como la financiación ...bancaria ...que es socio ...imprescindible ...en todas las empresas ...con eso ...tenemos un ...un programa ...que se llama Iniciativa Pyme ...donde hemos puesto ...estos 75 millones ...de los fondos ...FEDER ...donde ...diferentes ...entidades financieras ...han llegado ...un acuerdo ...junto con el FEI ...para poner a disposición ...de las empresas ...extremeñas ...de todos los sectores ...líneas de préstamos ...con un 50% ...de aval ...con lo cual ...esos préstamos ...a gente ...que por la situación ...de crisis ...pues no tenían ...la situación ...como para que el banco ...les diese esos préstamos ...pues pasan ...a un nivel ...de ranking ...superior ...para que el banco ...les pueda dar esa financiación ...también hemos firmado ...un acuerdo ...con extraval ...para otro problema ...que nos manifiestan ...las empresas ...el problema ...de circulante ...hemos llegado ...un acuerdo ...con extraval ...para unas líneas ...de circulante ...para todas ...las empresas ...y otro ...para los avales ...internacionales ...necesitamos ...para ser competitivos ...hay que salir ...fuera ...el mercado ...extremeño ...es pequeño ...el mercado ...nacional ...también ...con la crisis ...ha estado deteriorado ...y hay que salir ...fuera ...una empresa ...que exporta ...tiene ...muchas más garantías ...de mantenerse ...en el tiempo ...que simplemente ...la que atienda ...a un mercado ...local ...a un mercado ...nacional ...lo que pasa ...ana ...es que ...la exportación ...está muy bien ...y que se exporte ...es fabuloso ...pero eso ...puede hacerlo ...determinado sector ...el industrial ...o el agroindustrial ...el resto ...de servicios ...que es donde ...se concentra ...la mayor ...oferta empresarial ...no puede ...acceder ...a la exportación ...habrá que buscar ...otras soluciones ...otras vías ...desde el pequeño ...comercio ...con el comercio ...electrónico ...ahora mismo ...tú con el comercio ...electrónico ...te permite ...vender al resto ...del mundo ...o sea tú ...lo que tienes ...que saber ...es que producto ...tiene y que puedes ...vender ...al resto ...del mundo ...pero tú puedes ...vender ...como decíamos ...antes ...desde una app ...desde tu casa ...que se la esté ...bajando de gente ...de Estados Unidos ...de Japón ...o de cualquier ...otro sitio ...y tú estás tranquilamente en tu casa ...la tienda ...pequeña ...las consultorías ...montones ...muchas empresas ...extremeñas ...están yendo ...a Sudamérica ...vendiendo ...trabajos ...de consultorías ...especializadas ...aquí tenemos ...un recorrido ...como una región ...que se ha desarrollado ...y que ha avanzado ...mucho en la parte ...el sector ...de consultorías ...que en ...algunos países ...de Latinoamérica ...están empezando ...ahora ...y nosotros ...le llevamos un adelanto ...en programas ...de desarrollo ...en muchas ...de otras cosas ...que le podemos ...aportar ...a esos países yo creo que ...hay que mirar ...el mundo de otra manera ...en llegar a alianzas ...también se puede crecer ...con alianzas ...con otras firmas ...para vender fuera ...y que nos complementen ...lo que yo no tengo ...con lo que puedo ...tener con ellos ...y que eso ...nos abra puertas ...para hacer ...para hacer ...el negocio ...¿dónde el tren ...nos puede afectar? Espera, espera, espera ...un momento ...que quiero hablar ...de la financiación ...digo por no perder el hilo ...has hablado de la financiación ...y hay un tema ...que yo creo que es importante ...y que has nombrado ...estrabal ...yo curiosamente ...he ido a Estrabal ...en tiempos de ...en plena crisis ...y al final ...te pidían muchas más garantías ...que la propia entidad financiera ...y al final ...lo solucionan ...con una entidad financiera ...eso habría que mirarlo ...porque no es el primer caso ...digo porque yo he consultado ...con otras personas ...otros empresarios ...y le ocurre lo mismo ...están garantistas ...estrabal ...si es una sociedad ...de garantías recíproca ...para que está ...si pide la misma ...o más garantías ...que una entidad financiera ...yo estoy en el Consejo de Estrabal ...y en la Comisión Ejecutiva de Estrabal ...donde vemos operaciones ...prácticamente todas las semanas ...estrabal está obligado ...porque está ...está controlado ...por el Banco de España ...hay una normativa ...que exige ...que Estrabal ...pida contra garantía ...o sea no es ...no es que sea más ...pero que pida más ...que una propia entidad ...con la que tú trabajas ...no es normal tampoco ...normalmente ...las empresas ...que van a Estrabal ...son aquellas que ya lo han intentado ...en su entidad ...y no ...y no han obtenido la financiación ...y si no han obtenido la financiación ...es porque tienen alguna ...debilidad ...que hay que ...que para eso está Estrabal ...para cubrir ese punto ...donde no llegan ...tienen que ser proyectos viables ...y tienen que cumplir unas normas ...Este Raval también está ...la mayoría también son entidades financieras ...las que están sentadas ...a tomar las decisiones ...y conocemos el histórico ...todo el mundo ...y hay unas normas ...de hecho este año ...en concreto ...el Banco de España ...también nos ha obligado ...a hacer una formación específica ...a todos los ...los que estamos ...en el comité ...para que seamos conscientes ...de la legislación ...que aplica ...y de cuáles son las normas ...con las que tenemos que funcionar ...y las normas no nos las podemos saltar ...porque son las que son ...dicho esto ...es verdad que ...ahora mismo ...estamos viendo operaciones ...toda la semana ...se puede ...incluso algunas operaciones ...por ejemplo ...de refinanciación ...donde se ve claro ...que ...que la empresa ...está en funcionamiento ...que va bien ...pero que arrastra ...derivado de la crisis ...una carga financiera ...que le está estrangulando ...pues que se puede ...renegociar ...esa financiación ...donde se vea ...que la cuota ...es mucho más ...más asequible ...y de operaciones ...que estamos viendo ...un montón de proyectos ...que algunos todavía ...se quedan fuera ...y que en algunos casos ...hay que complementar ...con aval ...con el aval ...que puede hacer ...pero es que ...esos son unas normas ...que nos marcan ...tú puedes aprobar ...operaciones ...hasta determinado punto ...si tienes un contraval ...de determinada cuantía ...pero que están saliendo ...operaciones ...no lo digo ...pero espero que ...seas más flexibles ...a partir de entonces ...yo no he vuelto ...tampoco a hacerlo ...a intentarlo ...no curiosamente ...además hemos firmado ...líneas específicas ...por ejemplo ...para circulantes ...o sea que ...ahora si una empresa ...traga una trayectoria ...ya difícil ...que las propias ...entidades conocen ...y que además ...tenemos que conocer ...para poder aprobar ...operación ...pues si no cumple ...con la norma ...es que no puede ...no puede salir ...la operación ...y en algunos casos ...pues si hay esa parte ...yo creo que son ...demasiado exigentes ...creo ...para ser una sociedad ...de garantía recíproca ...yo digo ...porque dentro ...en el mercado financiero ...había otras opciones ...y al final ...son menos garantistas ...por decirlo de alguna manera ...incluso el ICO ...que el propio Estrabal Estrabal ha firmado ...acuerdos con el ICO ...también está firmando ...o sea ...está creciendo mucho ...está buscando ...los recursos ...para facilitar ...precisamente ...todo lo que podamos ...todo lo que ...estrabal pueda ...complementar ...con otras herramientas ...facilitará ...el tener que pedir ...menos con menos ...con garantías ...los propios empresarios ...pero yo te estoy diciendo ...que muchas ...que estamos aprobando ...muchas operaciones ...y que ...en algunos casos ...son los propios empresarios ...los que no aceptan ...las condiciones ...que se aprueba ...pero si ...tu proyecto ...está en estas condiciones ...y Estrabal ...es un acompañamiento ...temporal ...que tampoco ...la garantía ...es para siempre ...teniendo un proyecto ...que lo más importante ...insisto ...siempre ...es la viabilidad ...el proyecto ...y si ...técnico ...que están viendo ...ese proyecto ...cuando tu negocio ...es de avales ...o cuando el negocio ...de la entidad financiera ...es de préstamo ...te están diciendo ...que no ...a lo mejor ...a veces hay que reforzar ...los proyectos ...no solo con los avales ...sino el propio proyecto ...en sí ...la viabilidad ...del proyecto ...sabemos que Extremadura ...tiene unos productos ...magníficos ...y está demostrado ...en todos los sectores ...con el nuevo nombramiento ...del presidente ...de los Estados Unidos ...de Donald Trump ...que yo no sé ...si sabe ...que Extremadura existe ...yo no sé ...si sabrá ...que España existe ...lo dudo ...a ver ...nos afecta algo ...las medidas ...que está tomando ...a Extremadura ...vivimos ...en un mundo global ...donde cualquier decisión ...que se tome ...y más ...si se está tomando ...en Estados Unidos ...en Europa ...o en cualquiera ...de las potencias ...afecta ...a todas las economías ...lo que pasa es que ...se está encargando ...de que sea local ...en lugar de global ...con ese proteccionismo ...el proteccionismo ...tiene una repercusión ...global ...igual que la apertura ...tiene una repercusión ...global ...el proteccionismo ...también ...porque ...si cada uno ...empieza a proteger ...sus fronteras ...al final ...todo lo que se ha avanzado ...en todos estos años ...de apertura de mercado ...que ha beneficiado ...tanto a los precios ...a mayor competencia ...y mayor apertura ...más fácil ...de poder llegar ...de llegar a más sitios ...incluso que los precios ...y que conozcamos también ...que se conozcan ...a otros sitios ...lo cual nos permite ...producir más ...y vender más ...y crecer más ...cualquier decisión ...de este tipo ...yo espero que esto ...sea temporal ...estamos en un momento ...convulso a nivel ...internacional ...a nivel mundial ...el Brexit ...lo que está pasando ...en Estados Unidos ...esperemos que esto ...no sea volver ...muchos años atrás ...después del esfuerzo ...que ha costado ...lo que hemos avanzado ...y que tantas ventajas ...nos ha traído Ha sido un año ...2016 raro ...a mí me gustaría ...hablar de la ...un año raro ...si es FISIETO ...tú que le tienes manía ...de malos FISIETO ...ciertamente ...pues se cumple ...se ha cumplido ...ha sido un año raro ...con la figura ...de los clúster ...¿cómo analizas ...los clúster ...en esta nueva ...en estos tiempos ...los clúster ...en general ...son unas herramientas ...estratégicas ...para las propias ...empresas ...que forman parte ...de los clúster ...porque unidos ...pueden conseguir ...muchas más cosas ...que cada empresa ...por individual ...la cooperación ...es una herramienta ...esencial ...de competitividad ...y de crecimiento ...tú solo no puedes ...llegar a todas ...las innovaciones ...que haya ...en el sector ...pero juntos ...tanto en actividades ...de formación ...como innovación ...como de interlocución ...con la propia ...administración ...y muchas otras cosas ...en ese sentido ...los clúster ...son una herramienta ...muy necesaria ...pero el clúster ...tiene que tener ...un modelo ...que sea sostenible ...en sí mismo ...ya hemos estado ...hablando ...nos hemos reunido ...con ellos ...para ver exactamente ...dentro de este nuevo ...marco económico ...en el que nos movemos ...y de esta nueva realidad ...cuál sería el modelo ...de clúster ...que sea sostenible ...y que de verdad ...aporte valor ...a los propios ...miembros del clúster ...que son las empresas ...que lo constituyen ...hemos quedado ...que nos van a hacer ...una propuesta ...entendemos que hay ...muchas opciones ...todo ...por ejemplo ...juntos ...para acudir ...a programas europeos ...a convocatorias ...de programas europeos ...es más fácil ...a través de una herramienta ...de cohesión ...como es un clúster ...que cada uno ...solo ...hay muchas posibilidades ...de interlocución ...de normativas ...que afecten ...que hablábamos ...ante de las normativas ...que puedan afectar ...a un sector ...pues ese análisis ...y ese asesoramiento ...también ...esa interlocución ...con la administración ...pues es muy interesante ...abrir nuevos mercados ...pues si vas juntos ...es más fácil ...de la mano ...de un clúster ...que te puede ...abrir ...incluso ...llegar ...acuerdos ...con otros clúster ...el modelo clúster ...también tiene que ser ...un modelo clúster ...global ...no mirando solo ...a lo local ...hemos dicho ...que ahora mismo ...todo está conectado ...debería ...en mi opinión ...más conexión ...entre los clúster ...de los distintos sectores ...y conexión ...con clúster ...de otros sitios ...que son mucho ...más potentes ...el modelo clúster ...en Alemania ...tiene un ...muchísima tradición ...en otras comunidades ...de España ...y ahí también podemos ...esa conexión ...puede aportarnos ...valor ...lo importante ...llegar un modelo ...que aporte ...el valor ...que tiene ...para las empresas ...y que sea ...sostenible ...y para la administración ...es un interlocutor ...prioritario ...por lo que ...puede aportar ...para el crecimiento ...y la competitividad ...de las empresas ...¿tenéis ...vosotros ...comunicación ...con los ayuntamientos ...en este caso ...con el de Mérida ...para empresas ...y demás ...sí, sí ...de hecho ...el punto de acompañamiento empresarial ...está dentro ...de las oficinas ...del Urban ...del ayuntamiento ...tenemos ...cualquier problema ...que haya ...con el polígono ...con los empresarios ...cualquier programa ...estamos en permanente ...conexión ...con Mérida ...y entendemos ...que ya que estamos ...aquí Mérida ...una prioridad ...y una ciudad ...que debemos ...cuidar ...y a las empresas ...de Mérida ...nos hemos reunido ...con la asociación ...de los empresarios ...de Mérida ...que se han agrupado ...ahora todos ...en una única ...plataforma ...nos cuentan ...cuáles son sus problemas ...y en la medida ...de lo posible ...entre el ayuntamiento ...y la junta ...obviamente ...nuestra misión ...es que ...decían ...de mantener ...las empresas ...que están ...y que nazcan ...nuevas empresas ...que sean ...sólidas ...y sostenidas ...y nos aconsejaréis ...también ...no ...a los ayuntamientos ...bueno yo normalmente ...los ayuntamientos ...suelen venir ...a pedir ...es un papel ...esencial ...de los ayuntamientos ...pero también ...un poco ...estrategias ...en conjunto ...hay programas ...que es necesario ...que estemos ...en conjunto ...las distintas ...administraciones ...para que ...para que lleguen ...a todos los ...no entero ...no entero ...no entero ...no entero ...yo me atrevo ...a preguntártelo ...500.000 metros ...cuadrados ...en Mérida ...se venden ...al CPEP ...para que haga ...polígono industrial ...se lo vende ...a seis euros ...el otro ...lo hace ...le regala ...tres o cuatro ...parcelitas ...al ayuntamiento ...y lo vende ...por 120 ...el negocio ...que hace ...el CPEP ...es de Órdago ...a cuenta ...del ayuntamiento ...no ...por qué ...por qué no ...aconsejáis ...a eso ...vosotros ...ya ...nosotros ...tenemos ...espacio Mérida ...que lo ha ...echo ...a través de Avante ...tenemos ahí ...tenemos ...el problema ...ahora ...mismo ...es que hay mucho ...suelo ...industrial ...y pocas ...empresas ...que se vengan ...instalar ...estamos ...viendo ...las posibilidades ...de poder ...incluso ...abaratar ...los precios ...porque el problema ...del precio ...hacedlo porque está caro según ...el alcalde ...la semana pasada ...ha estado ...en torno ...a 60 euros ...el metro ...en Espacio Mérida ...y ya están negociando ...con vosotros ...el hecho ...de que se rebaje ...porque 60 euros ...cara ...para la empresa ...el problema ...del suelo ...es que se ha hecho ...con dinero ...público ...el precio ...que ponemos ...la administración ...no tiene ningún interés ...en ganar dinero ...al suelo ...que se ha hecho ...sino todo lo contrario ...pues el SP si parece que tiene interés o al menos ...un interés especulador ...porque efectivamente ...de 6 a 120 euros ...el metro cuadrado ...eso se llama especulación pura y dura ...ahora os cuento ...es que ...un suelo gratis ...aunque sea gratis ...después tú tienes que hacer los viales ...poner una depuradora ...sí evidentemente ...entonces claro ...normalmente ...pero urbanizar tanto no cuesta eso ...no yo te digo lo que yo conozco sin ser experta en el tema lo que puede costar a lo mejor los espacios tanto espacio Navamorano como espacio Mérida y lo que se ha hecho es una repercusión de coste de esa inversión porque el coste real es lo que te ha costado a ti y con dinero público tú no lo puedes poner incluso a veces más barato de lo que te ha costado porque sería como una subvención encubierta y hay una legislación que afecta Sí, pero me estás haciendo el propio ejemplo espacio Mérida vende actualmente a 60 euros al metro cuadrado tiene que bajar porque todavía es caro y el SEPE a 120 no creo que la urbanización del SEPE del Podrino del Prado sea muy superior a la de espacio Mérida Las políticas después Yo sé que no se quiere comprometer porque no es su materia tampoco No, no, si es mi materia yo tengo las competencias de salud No, me refiero al SEPE que no es Las competencias de salud y de usted si las tengo con el SEPE y la política del SEPE pues la marcan desde Madrid y no sé cuál es la política que tiene Eso habría que verlo Una pregunta Nosotros por haberse vendido el terreno porque si lo hubieran hecho aquí porque lo hemos visto algún aparejador alguna industria emeritense o de Extremadura hubiera costado entre 40 y 50 euros los viales y todo eso urbanizado 40 o 50 euros en beneficio del ayuntamiento y el ayuntamiento podría haberlo vendido perfectamente Hacer polígonos municipales Bueno, una pregunta El presidente del Ejecutivo extremeño ha pedido ayuda al gobierno central para la creación de un plan especial de empleo Supongo que aquí el emprendimiento y las empresas ocuparán una parte importante sobre dónde podría ir dirigida la demanda del gobierno extremeño en esta materia Pues yo me imagino que será pues principalmente aquellos programas de empleo para la gente más vulnerable la gente que tiene más dificultades puede hacer un empleo programa específico de contratación durante X tiempo gente joven que tenga esa primera experiencia empresarial facilitar perdón esa primera experiencia profesional que la tengan para que puedan hacer después a trabajo programas de emprendimiento que refuercen los que ya tenemos a través de más intensidad de ayuda o más intensidad de acompañamiento cualquier programa que venga que se haya demostrado que tiene un impacto directo en el empleo pues eso es lo que estamos necesitando porque hay que agilizar y activar la economía y un plan de empleo también puede ser ayuda a las empresas que son ayudas a la contratación que es lo que también genera mucho mucho empleo un empresario a veces dice por los costes necesitaría una persona pero a lo mejor lo puedo contratar a media jornada pero si ya me dan una ayuda o durante cierto tiempo pues se anima a generar ese empleo Ana te has encontrado gusto muy bien muy bien muy contenta con vosotros yo me alegro los extremeños que vayan a comer gulumelos el día de San José a Villanueva del Fresno nosotros nos apuntamos vamos a ir y por cierto el ayuntamiento que tiene además una parcela pública que le da rendimientos a los propios a los propios habitantes de Villanueva del Fresno campos comunales las partes de Villota y las partes de Senara que con eso no compraba mi mano los zapatos de ese año y lo que tienen que ser ya los empresarios y los jóvenes que pueden ir perfectamente a la dirección general que lleva a la María Vega para que les puedan aconsejar y que podamos gracias a Dios prosperar muchísimas gracias por estar con nosotros gracias gracias a vosotros a todos ustedes una feliz jornada y hasta el próximo miércoles que con la tertulia estaremos aquí muy buenas gracias